¡Auchapu! ¡Echera! ¡Eso es que esto va! ¡Echera! 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 ¡Eso es que esto va! ¡Echera! ¡Eso es que esto va! ¡Echera! 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 Bueno, después de cinco años, podemos decir que los 28 somos libres, que ya era hora. ¿Quién os iba a decir hace siete meses, cuando estuvimos en la CES y nos detuvieron a los siete condenados a seis años de cárcel por la Audiencia Nacional, que a finales de este año íbamos a salir y que íbamos a ser libres, libres para siempre. Entonces, pues bueno, agradecer durante todos estos cinco años el apoyo que me ha distraído la gente del barrio y de todo Iruñería. Y que nada, que esto lo dije hace cuatro años cuando salí la otra vez, que esto no ha acabado aquí, que todavía tenemos más de cuatrocientos presos y presas dispersas y dispersadas, y que hasta que no estén en nuestras casas que no hay que parar. Y sobre todo agradecer a los tres líderes que he dejado en Viraguna, que son los que más me han apoyado durante estos últimos meses, porque han sido un poco una montaña rusa, ¿no? Esperando la sentencia, salía, no salía, cuándo iba a ser la condena... Y bueno, pues un poco agradecerles a ellos, a Sebas, a Bichuco y a Alex, por todo el apoyo que me han dado. Y me parece que estamos aquí, no sé si estamos los siete que decimos condenados, pero aparte creo que estamos, entonces me gustaría que estuviésemos todos aquí. Gracias. 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 Gracias.